Hola a todos, mi nombre es Arkhan y aquí les traigo la guía del cuarto nivel de Tomb Raider 2 Ok, empezamos el cuarto nivel que es la casa de la ópera Es un nivel que va a estar facilito, no se preocupen Aquí va a estar Arkhan guiándolos hacia la victoria, ok Ok, vamos a darle Aquí el pequeño Claudio Aquí me está empezando a disparar, vas a ver pequeño Ven aquí Vamos a venirnos por acá y a reventar los balazos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Si a veces se esconde es medio miedoso porque tiene miedo de que lo maten algún día Ay Claudio, adiós Ok, bien Empezamos este nivel, va a estar más o menos largo Es de esos niveles de 20-25 minutos Así que aquí me van a tener un rato Pero voy a tratar de hacerlo lo más rapidito posible, ok Ok, bien, vamos a darle Esta es la única parte que se me ha complicado Que es el principio Porque tengo que echar Uy, estos saltos larguísimos Y a veces no llego Y a veces no la tiro y así Pero por suerte Esta vez sí se pudo Ahora vamos por el pequeño Dino Ven aquí La escupita Adiós Fácil, rápido y sencillo Ajá Ya me estoy empezando a gastar las balas No importa No importa, tengo demasiadas Y yo sé que en un futuro muy cercano Uy, me van a dar más Vamos, vamos Adiós Bueno Lo único que he visto de este nivel es que Aquí sí me hacen mucho daño los enemigos O sea, hay demasiados enemigos Y casualmente todos tienen armas No son como el pequeño Dino y su amigo Fabio Que estaba ahorita que maté Este Que tienen sus garrotes, ¿no? Sus macanas, ustedes saben Y pues Los demás tienen armas Y ah, Dios mío Estoy gastando los botiquines Así como que Ah, aquí ya tengo que gastar otro Y aquí tengo que gastar otro Para no gastar tantos Y pues bueno Esperemos no salga, ¿ok? Uy, perfecto Vamos a venirnos por acá Vamos a rompir Esto Perfecto Ah, la aranda de vándalas siempre Destruyendo todo ¿Qué le importa? Pero igual ya está en ruinas Todo No creo que usen este Esta casa de la ópera En un buen rato Porque como ven Está todo casi en ruinas Pero bueno Sigamos adelante Vamos a poner la llave Que acabamos de agarrar En ese orificio de ahí Y listo Vamos a seguirlo Yo recuerdo que Cuando estaba chiquito Este nivel Se me hacía muy difícil O sea Tan difícil Que Dejé de jugar un buen rato Por este nivel No sabía A dónde ir Es que La casa de la ópera Se divide En tres pisos Y cada piso Tiene su puertita Pero Se conectan entre sí Con otras cosas Y Ah, Dios mío Ahorita lo van a ver Aquí tengo que correr Y brincar Y Brincar Uff, perfecto Nunca me he caído No, no, no En ningún intento Hasta ahorita Pero Siempre hay una primera vez Pero Esperemos que esta no haya sido Ni las que siguen Si es que fallo Toma, pequeño Este se llama Leonardo Ven aquí, Leonardo Leo, por favor Adiós Vamos a Brinco con media vuelta A matar a este pequeño cachorro Rápido, rápido, rápido ¡Oh, no! Está dando el pequeño Luigi Uy ¡Cachorros! ¡No! ¡Aja! Oh, bestias Me estresan demasiado Pero bueno Aún no es tiempo De usar botiquín No, 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 no Vamos a pelear Como espartanos Y Oh, Dios Aquel amigo tenía Unas balas Que no agarré Se agarrarán más adelante Mira, pequeños Bueno, pequeños No sé cómo se llaman estos No quiero voltear a ver La lista de nombres Me tengo que concentrar A ver Se llamaban Otavio No, Octavio No, 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 no Otavio Y Mario Sí, señor Pero bueno Sigamos adelante Creo que se me van a acabar Los nombres de italianos Que tengo aquí Y voy a tener que reciclar algunos Pero no me importa O saben qué Les voy a poner nombres de mujeres Pero bien Vamos a darle Vamos a irnos por aquí Presionamos el botón Oh, Dios Me acaba de llegar el mensaje Cállate, cállate Uf Bien Vamos a matar Este pequeño Adiós Este, ¿cómo se llama? Pietro Ajá Pietro Y aquel No se va a acercar Así que Si la montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña Y como dijo el buen Mahoma Vamos a matarte a negro Chico Bien ¿Qué estoy diciendo? Estoy divagando Perdón, disculpenme Ahora sí voy a agarrar estas balitas Que dejó este amigo por aquí Perfecto Y bien Salimos corriendo Echamos brinco Un brinco Media vuelta Y caemos Uy, casi Si hubiera caído un poquito más para acá Yo creo que se hubiera muerto Pero no No, 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 no Todavía no No estuvo ahora, Lara Todavía no Vamos a darle Por aquí Aquí tengan mucho cuidado Porque si se van mucho para adelante Empiezan a rodar unas piedras Y tal vez los aplasten Pero bueno Eso va a ser más adelante Echar un brinco Aquí tienen que echar un brinco Con cuidadito Porque tienen que pararse justamente No, otro Ah Oh, ya estaba Aquí Bien Ahí es Es que hay un escalón No es como que topa, Lara Cuando caminas Y topa, ustedes saben Pacta, ¿sí? No, no, no Se baja el escalón Y pues bueno Aquí viene el round two Así que voy a agarrar Un pequeño botiquín Aquí Aquí es la etapa De agarrar botiquín Porque tenemos que pelear Con el pequeño Roberto Oh, Roberto ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! Toma pequeño Perfecto Ni mandado a ser Ni mandado a ser Ok Nos tenemos que regresar Por aquí Cuidado con esa cosa Hay sacos en el techo Que se caen Vamos a matar el Perrito Y al Estefano Y al Estefano Bueno, aquí Estefano Oh, me... Me acuerdo que hay un... Una marca de perfumes Que se llama Estefano Ya no la he visto Aquí en México Pero tenían un... Un desodorante En aerosol Oh... ¿Cuántos buenos momentos Me dio ese desodorante? Ok, no Estoy hablando en coherencia Ya No, sí Era muy bueno Decían Uy, qué rico huele Y era Desodorante para las axilas Pero bueno Éxtasis Se llamaba Sí, era muy bueno ¿Por qué estoy hablando de esto? No sé Debo de... Enfocarme en cosas más importantes Como la guía Vamos a venirnos por aquí Oh, no Aquí otra vez Se encuentra el pequeño Vitore Bien, acá Vitore Esto es un duelo a muerte No No Oh, bien Ya ni sé Ya ni sé Qué estoy haciendo Tengo que matar a esta bestia rápido Y a este Ah, ya se me acabaron los nombres Ah Lorena Sí, matamos a la pequeña Lorena Y bien Nos venimos por acá Y jalamos esta palanca Sí, ya se me acabaron los nombres de hombre Tengo que ponerles de mujer Ni modo Vamos a darle ¿Ok? Ok Ahora Vamos a echar un brinco por acá Y aquí va a salir Adriana Con su hermana Andrea A ver aquí, pequeña Vamos, vamos No sé cuál es cuál Son gemelas idénticas Ustedes saben Que yo confundir un poco Y Muere, pequeña Bien Voy a agarrar tu pequeño botiquín gigante Gracias Adriana o Andrea No sé cuál sea La verdad todavía Pero bien Y aquí adelantito Este amigo Nos dejó Unas balas de la UCI ¿Ok? Bien Vamos a irnos Por aquí arribita Aquí es donde está Todo el rollo Toda la cosa Vamos a echar la vuelta Por acá Y bien Aquí lo que tenemos que hacer Es bajar esta cosa Que está justamente En frente de nosotros Que es parte del puente Y está pues Levantada Tenemos que bajarla Y para eso Nos tenemos que venir Por aquí Tienen que brincar en medio ¿No? Ven que hay tres cuadros De rampa En el de en medio O en el de la derecha Porque el de la izquierda Nada más No lo van a alcanzar Así que pues bueno Sigamos adelante Vamos a echar un brinco Por aquí Perfecto Y una carrerita Y bien Nos tenemos que subir A la parte de arriba Del escenario Ah es cierto Estoy acordando Que pedí por Facebook Un chiste malo De No sé si contarlo Pero bueno Un chiste malo Sobre teatros Pero lo voy a contar No No es mío Cabe mencionar Así que Le pueden echar culpa A otra persona Así que bueno Dice que está una señora Y su esposo En el cine Y la esposa Le preguntó Al esposo Oye ¿Quién sigue Plácido? ¿Qué sigue Plácido Domingo? Y el esposo le contestó El maldito lunes ¿Eh? ¿Entendieron? ¿Eh? ¿Por qué? Domingo sigue lunes Pues Pero El domingo es Plácido Y hay una persona Que se llama Plácido Domingo ¿Eh? ¿No? Ok ya Sigamos adelante Sí Creo que era No ha sido malo Ese chiste Ah de verdad Las guías de Arkhan Y sus chistes malos Bueno Ah Una vez que bajamos Del escenario Surpresivamente Está todo inundado ¿Por qué se preguntarán? Bueno No lo sé Pero está inundado Ok Nos tenemos que venir Por este hoyito Donde vamos a encontrar El primer secreto de tres Que es el gran dragón De plata Aquí lo tienen Lo agarramos Y nos va a faltar El de oro Y el de jade Estoy llegando a pensar Que tal vez El de oro No es el bueno Aquí Porque ya van Tres veces seguidas Bueno no sé Sí Seguidas Que el de oro Nos lo dejan De segundo Y el de jade Es el segundo El tercero Y último O sea que aquí Como que el jade Es más Más pro Más así Más guadale Ok Pero bueno Vamos a darle Vamos a venirnos Por acá Jalamos una palanca La cual nos abrió La salida De esta parte De abajo Del escenario Y bien Vamos a echar una Y vamos a agarrar La chafaltrana Así es Esta es la chafaltrana Que nos va a servir Para arreglar Los elevadores Que vamos a usar Un poquito más adelante Esa cosa también Me confundía mucho Andar usando los elevadores Pero no sé Ahora que estoy más grande Ya tengo más sentido De la ubicación Creo Ya me oriento mejor Y memorizo los mapas No sé Pero ya se me hizo Más fácil Que hace Cuánto Que lo jugué Unos 10 11 años O a la torre Hace un buen Ya estás bien Juergen Pero ni modo Ni modo Vamos a darle Bien Aquí vamos a aguantar A unos perritos Vengan aquí Pequeños Uy Viene uno Uy Viene el otro No No perrito Toma pequeño Perfecto Bien Ahora nos venimos Por acá Fácil Rápido Colocamos la chafaltrana Aquí ven Dice chafaltrana Y la ponemos aquí Y ya va a reparar Los elevadores Bueno El elevador Y pues bueno Les dije que tiene Tres pisos esto El elevador Se supone En el primero Y en el último En el tercero Que es este No lo vamos a agarrar todavía Porque nos tenemos que venir Por aquí arribita Perfecto Y aquí vamos a encontrar El segundo secreto Que es el gran dragón De oro Ven aquí pequeño Tienen que ir caminando Con cuidadito Por si no sabían Porque Hay gente que Ignora muchas cosas De los Tomb Raider Me he dado cuenta Me hacen preguntas Por ejemplo En Tomb Raider Anniversary Mucha gente que ya había llegado A la pelea final De Natla Y no sabía Cómo utilizar El Mo Adrenalina Ajá Créanlo No Pero pasa Así que pues Cuando vean espinas En el piso O vidrios Lo que sea Oh dios Me pude haber regresado Por donde entré Pero no Tuve que dar el vueltón Bueno Por andar hablando Por andar hablando Sí Este Cuando vean espinas O vidrios En el piso Pues solo caminen Despacito sobre ellos Si corren O se brincan Se mueren Ok Jalamos una vez más La palanca Para que se suba Vamos a la pequeña Paola Y Rita Oh Paola Y Rita Buenos nombres Paola Bueno vamos Rito Y Pa Yo conocía un rito Vamos a ponerle Nombres de hombre Aunque sean de mujer Rito Soy Paolo Ok Ok Si conocí un rito Y Y aquí en En Sonora A los abuelitos Les decimos Tata Y el rito Casualmente era la persona Más adulta Del salón Y le decíamos El Tatarrito Ok No no Ya me pasé De chistes malos Pero dice una historia Verídica Le decíamos El tatarrito De tarrito Bueno No tengo que dar explicaciones Sigamos adelante Una vez que agarramos El Artefacto Que es El Reparador Ajá El reparador Si No es una tarjeta Es una tarjeta madre Así O de circuitos Tarjeta de circuitos Bien Nos venimos Por aquí Vamos a matar a la pequeña rata Muera pequeña Oh bien Están demasiado Ped las ratas En este juego Resisten Seis balazos A veces más Me ha tocado Pero Vamos a ver Aquí arribita Ahora si voy a tener Cruzar la escopeta Con este pequeño noob Que está aquí Pero aquí pequeño Este se llama Loreno Loreno Bien Ya una vez muerto Loreno Uy Vamos a matar a las ratas Un, dos, tres Y Me como aguanta Muy pequeña Bien Aquí va a salir un perrito Normalmente tengo que olvidar Es un perrito Bien Entonces Qué rápido se murió el perro Pero bueno Vamos a reventar las ventanas De aquí Y llegamos a lo que son Los vestidores Ok Ok Oh dios Esa vida Me la voy a curar Cuando no se den cuenta Van a ver Van a ver Porque ya aprendí a usar Mucha gente me ha dicho Que use los botones 8 y 9 Para curarme Y pues Nadie se va a dar cuenta Cuando me cure ahora Como Justamente Ahora A ver No se dieron cuenta Sí Bueno Ok Sigamos adelante Vamos a echar un brinco por aquí Como ven Agarramos una llave Que nos va a abrir Una puerta Para regresar A la entrada Muere pequeña rata Perfecto Y pues bueno Aquí tenemos que tener mucho cuidado Porque está lleno de ventiladores Pasito para atrás Y si no hacen con cuidado Pasito para atrás Se van a morir Pasito para atrás Media vuelta Y aquí vamos a encontrar El tercer Y último secreto Del nivel Que es El gran dragón De Jade Y aquí con mucho cuidadito Bien Porque si se van corriendo Pues Lo chupa el ventilador ese Y a sayonara Bien Bien Vamos a jalar Esta cajota Porque justamente Detrás de esa caja Hay un botón Que nos va a abrir Esa puerta Que está a nuestra izquierda Pero yo antes De aplastarlo Voy a jalar Y acomodar la caja Donde se debe Ok Ok Tengo que agarrar aire Y tomar un poco de agua Ahorita Ahorita en el siguiente jalón Voy a tomar un poquito Vamos rápido Vamos a irnos por aquí Y ahí vengo Agua Bien Vamos a presionar el botón Que está por aquí Es tan refrescante De hecho ni es agua Es té negro Con un toque de limón Aguas Aguas Sacan el sofisticado Si supieran que es en polvo Pero bien Este Vamos a empujar esto Otra vez Hasta que llegue Al tope Que se encuentra justamente Aquí Bien Bien Vamos a echar un poquito para atrás Y a reventar las ventanas De en medio No De en medio Lara Bien Bien Vamos a jalar Esta cajota Esta Lara es una banda La de veras se pasa Destruyendo lo que no es Es más De una vez Ya que andamos en eso Ya encarrerado el conejo Reventamos Ok Vamos a darle Vamos a empujar esto Y esto para que nos va a servir Bueno Es la única forma de regresar Por donde venimos Porque pues no hay otra salida Así que pues No Y quien diría que los vestidores Están los juntos Así gigantes De ventilación Es más Por donde entraban Los de Los de Este Los actores Digo no veo ninguna entrada Ni nada Pero bien Vamos a matar al pequeño Rosso Es que rosa No lo puedo poner de hombre Rosso Bueno Ni modo Vale aquí Rosso Listo Vámonos Creo que no tira nada Rosso Así que Vamos a darle Bien Aquí me confundo mucho O bueno Me confundía mucho Hay dos elevadores El de El primero Pues es el Que no sirve Creo Ah no Es por donde bajamos Y nosotros nos tenemos que venir Por aquí Donde se supone Bueno pequeño Debe estar el segundo Este se llama Oh dios No, no puedo decir este nombre Vamos a ponerle otro Ofelio No, Ofelio Ya lo usé Sabrino Así es Sabrino Ajá De Sabrina Pues ustedes Bien Jalamos Bueno Insertamos la llave Y aquí tienen que tener mucho cuidado Porque es donde viene la roca rodante ¿Ven? ¿La ven? Bueno Ignorenla O pásensela O escapen de ella Como quieran Y vamos a venirnos por aquí Echar un caminito Bien Echar un pasito Y listo Ah bien Es que cuesta quedar Justamente la orejita Para colgarse de aquí Ah Pero bien Todo listo Una vez hecho esto Vamos a venirnos Por aquí A colocar El reparador O La tarjeta La No La Circuit board La Tabla de circuitos Sí La placa de circuitos Eh El reparador Es que así le decía En la infancia Que no Y nos venimos por aquí Y echar un brinco ¿Saben lo que hice una vez? Aplasté el botón Y volví a escalar Sin recordar Que había abierto Este puerto Ok ¿Está bien eso? No No está bien eso Arkan Muy mal Muy distraído Pero bien Vamos a venir por acá A matar Al pequeño Francesco ¡Francesco! ¡Muere! ¡Tómala! No quería usar la escopeta Pero no me había dado cuenta Que esa era la que tenía en la mano ¡No! Agarra las balas Bien Y está como si nada Como si no hubiera gastado Nada Ok Vamos a venirnos corriendo Por aquí Rápidamente Porque aquí viene un perrito ¡Uy! 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 Y sus dos amos ¡Uy! Ahora sí Muere pequeño Adiós Y aquí van los dos corriendo Cobardes Vengan aquí Cobardes Y salen corriendo Hacia una caja ¿No? No importa No importa Es parte de la estrategia ¡Uy! ¡Estrategia! ¡Ajá! Ah, está yendo tan bien En este intento Hubo uno que otro fallito Que tal vez no se hayan dado cuenta Pero para mí son como que ¡Oh, no! Pero está bien Los ignoraremos No pasa nada Vamos a echar un brinco Y bien Eso Tengo que quitarme esto De querer ser tan perfeccionista Quiero buscar la perfección Claro que sí Pero a veces se vuelve un poco frustrante Así que Los errores diminutos Como que no brinqué bien O como que Se salió del camino Los voy a ignorar por el momento No pasa nada Arkhan está tranquilo Todo bien ¿Ok? Ok Vamos a jalar Esta palanca Lo cual nos va a abrir Una puerta Que está justamente arriba de nosotros ¡Oh, no! Vuelve a bajar el telón creo Y pues Bueno Aquí vamos a echar un brinco para atrás Con media vuelta Ok Bueno Ese brinco Pero imaginen que fue para El otro lado Acá Echamos un brinco Brinco Y bien Nos venimos por aquí Que ya sé que han de decir Arkhan antes era chévere Antes hacías tus guías bien Brincabas como se debe Pero pues ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que Quiero ser más humilde Sí Así es Vamos a venirnos por acá Y pues bueno En este nivel se encuentra un jefe Que tiene unas pistolonas Y que nos da como recompensa ¡Uy! Un lanza granada Así para matarlo Yo lo que hago es Así que primero ¡Uy! Me salgo corriendo por aquí Corre, 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 corre ¡Rápido! ¡Uy! Y brincamos Y bien Aquí matamos a los perritos Sin preocupación Y bien Ahora sí Todo lo que puedan darle a este pequeño ¡Muy pequeño! No Bien Tenemos que ir por él ¿Dónde estás? ¿Se va a dar? ¿O no? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! Es un caos esto ¡Oh, no, mi vida! También la voy a llenar ¿Justo cuándo? ¡Toma! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dame fuerza! ¡Dame fuerza, Pegaso! ¡Toma, pequeño! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Y así de fácil Y así de sencillo ¡Oh, Dios mío, corazón! Es como se mata al jefe del nivelado ¡Dios mío! ¡Estuve a punto de morir! ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Bien! Ahora lo que tenemos que hacer es venirnos por acá con cuidadito que no les peguen esas cajas como las odio y bien vamos a jalar digo, aplastar ese botón que está ahí en el fondo ven aquí, pequeño lo aplastamos ¡Y listo! Hemos llegado al final del nivel solo lo único que tenemos que hacer es salir por esa puerta a veces sale aquí uno de esos pistoleros pistoleros negros digo pero lo vamos a ignorar ya, quiero acabar este nivel ya lo que sigue lo que sigue está genial es uno de mis niveles favoritos que es en el mar pero bien vamos a ver ¡Ah! eh ¡Ah! believe me but it's not quite the same now, is it? some day you will get a speeding ticket for the turn Fabio eh, it's just a gut feeling that maybe you are wrong to look there ¡Uff! is your belief so fragile relax breathe deep the gut the gut Fabio has no more direction than a simple through and out honest but not in the heart when my father left when I was at home he confided to me that he was enlightened there could be something greater than impulse he possessed the seraph but he was just a disciple in this design his death plotting a path to be short by the one his son you understand have faith Fabio not God rod we are searching the right place I know it I believe it Marco good Miros have you fixed that rail yet yeah si oh my baby oh dios mio triste muy triste pero bien así de fácil así de sencillo hemos terminado el cuarto nivel de Tomb Raider 2 hice muy tiempo como pueden ver y pues bueno mi nombre es Serkan muchas gracias por haber visto el video y los veo en la siguiente guía adiós Gracias.